Bueno, pues sin duda la transparencia y la rendición de cuentas constituyen el pilar fundamental del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro Estado. Bueno, pues bien, yo coincido con la compañera Luz María de que tu energía y tu entusiasmo contagia, sin duda una cualidad que debe de estar presente en cada uno de los titulares de todos los organismos y de los entes de la administración pública y bueno, de todos los que tienen una responsabilidad. Ya el informe ha sido muy claro, muy concreto, ya nos has hecho referencia a quiénes son los sujetos obligados con mayores solicitudes de información. Yo te preguntaría, ¿cuáles son los sujetos obligados que están más renuentes a transitar en esta responsabilidad de transparencia? La primera pregunta y la segunda, desde el Poder Legislativo, ¿qué áreas de oportunidad tenemos para contribuir con el instituto que tienes a bien dirigir para que esta responsabilidad se dé de la mejor manera posible? Es cuanto. Muchas gracias, diputada, por la pregunta. En cuanto a los más renuentes están los municipios y partidos políticos, pero yo diría estaban, porque realmente hemos estado trabajando de manera personalizada con los partidos políticos y los municipios, haciendo un tema de sensibilización de que tienen que cumplir con todo lo que les obliga la ley en materia de transparencia. Y dos, yo creo que ahorita, en próximos días, aquí está la presidenta del Consejo Consultivo, que es la licenciada Caro, hemos estado trabajando de la mano en una iniciativa, es una iniciativa ciudadana que próximamente la presidenta nos va a ayudar ahí a poder meter, que es la de que los titulares de unidades de transparencia estén certificados al momento de tomar posesión o que tengan experiencia en el momento de que tomen posesión. Porque muchas veces nos pasa que la rotación de los titulares de las unidades de transparencia nos hacen regresar de cero cuando un sujeto obligado no sabe la carga, no sabe cómo responder a una denuncia, cómo responder a una solicitud de acceso a la información. Entonces, es muy importante que ustedes nos puedan ayudar legislando a favor de esa iniciativa, nos podemos sentar, podemos platicar, les podemos explicar por qué es necesaria la capacitación en esa materia y que ojalá puedan ayudarnos con respecto a esa iniciativa. Gracias, diputada.